El presidente peruano Pedro Castillo decretó un toque de queda y amplió el estado de emergencia en Lima en medio de protestas por la subida de los precios de los combustibles y los alimentos. Era un mensaje a la nación casi al borde de la medianoche. Castillo anunció a través de la televisión pública que se prohibiría permanecer en las calles de la capital de 10 millones de habitantes, incluido el pueblo del Callao, por los hechos de violencia, que en la víspera dejaron casetas incendiadas, pequeños saqueos en algunas tiendas y choques con la policía. El mandatario indicó que los bloqueos de carretera han creado zozobra a los trabajadores, madres y población en general, y que la medida decretada busca restablecer la paz y el orden interno. La ampliación de la medida permite que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en el control del orden público. Continúan funcionando los servicios esenciales como mercados de alimentos, farmacias, hospitales y recogida de basura. Como respuesta, el gobierno suspendió el domingo y hasta fines de junio un impuesto para algunos tipos de gasolina y el diésel, que elevan entre el 28% y el 30% el precio final. Así, el diésel más usado bajó su precio en 0,47 dólares el galón. Pero varios manifestantes dijeron que el combustible seguía elevado y sin variaciones en las gasolineras. El alza del precio de los combustibles ha elevado el costo de los alimentos. Castillo admitió en las últimas semanas que Perú vive una crisis económica y que el alza de los precios impulsada por los efectos de la pandemia. Ha sido utilizada por la guerra de Rusia en Ucrania, que ha llevado al país en una economía de guerra. El Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, que mide el índice de precios al consumidor, anunció que la inflación mensual de marzo fue de 1,48%, la más alta en 26 años. En febrero de 1996, la inflación llegó a 1,53%. Castillo es criticado por los expertos por su descuido en nombrar funcionarios clave y tiene tres investigaciones congeladas por presunta corrupción en la Fiscalía. En ocho meses de gestión ha modificado cuatro veces su gabinete ministerial y su impopularidad alcanzó el 68% en marzo, según un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos publicado en el diario La República. Para Noticias 12, Luisa Centeno.